La mano arriba, 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 la mano arriba Yeah, 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 come on Pertenezco a la nueva, también a la vieja escuela, mejor dicho va a la escuela que se llama Interview Aquella que está llena de personajes, unos con over 2 y otros solo con traje Quien dijo, yo chico, no es un largometraje, no es la movie más larga que se puede ir en viaje No estamos nominados a los que se asemió de calla, aquellos bellos que en allá, fueron bombas Comparito, son tantos los amigos, que despertaron del sueñito para estar ruidito Chico, Julio, por acá, mi pana, el rodito, que juntos en la calle construimos el futuro Sabiamos diferente, sonamos diferente, pero claro, en la callecito, aún distinto En cambio, vaya el niño que hablaron mucho, que estoy estorco y ahora chucha, no lo escucho ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la moraleja? Lávate la boca antes de hablar de nuestra escuela Sabiamos el cine, que se cree en malas miles Y ahora está escondido, donde el bando no le pide O en el teatro, se bucea el escenario No más importa, te sigo siendo de mi barrio Yo no soy de los que juegan, al que bajan no lo suban Después de dos años nadie quiere ser como Bubaceta Queda nada al escuchar, esta letra no postaca Tampoco porque hablamos de nuestra rap Solo somos los reales y no usar careta Como aquellas personitas que son Yo no soy de la vieja, ni de la nueva escuela Somos aquí chilenos, de la escuela intermedia Aquel que en el rap no la quiere llevar El respeto para que empieza Y yo no soy de la vieja, ni de la nueva escuela Somos aquí chilenos, de la escuela intermedia As hvor possibility of muchísimas manos Y yo no soy de la vieja, del respeto para que empezamos Y yo no soy de la documentación Y yo me rego Y yo me regalo Y yo me regalo Y yo super cari, Un racismo, un racismo, un racismo, espiral y gozo Cantante, cantante, que vivo, sample, pala, party No cante con parecí, su puta, volví a ser Inmigante, antes los de antes, estos sí eran reales Hacían rap sin tener medio Y yo lo trato mucho, amigos, de darme a mi visión Solo quiero que sepas que esta cultura creció Que ahora llega del suelo, que el suelo va a ser el mismo suelo Que muchos raperos se trajeron, no tienen cero Porque somos raperos, latinos, culetos Y vivo, que todos los que decimos chucha, lo hemos vivido La nueva viene por quedando cada mal gobierno, una puya por ellos Una puya por mi padre La vieja escuela despertó, pa' retomar Y aquellos problemillas que lo hicieron abandonar Y a cinco seis tan grandes, hoy se saben cuidar Ahora es el momento de formar unión de verdad Quiero escuchar un ruido fuerte por la vieja escuela del tipo chileno Ahora quiero escuchar un ruido fuerte por el compañero del quechua, hermano Un fuerte amigo, ¿por él? ¡Aquí chileno! Este chico fui yo Y el la y loco Aquí la ley en 2008 Dice Yo no soy de la vieja y de la nueva escuela Somos aquí chileno De la escuela de internet Aquel que en el rap no la quiere llevar El respeto pa' que empieza Yo no soy de la vieja ni de la nueva escuela Somos aquí chileno De la escuela de internet De alguien que en el rap no la quiere llevar El respeto pa' que empieza Y el respeto pa' que empieza ¡Viva mi gente!